Un cansancio cuando nos parece que entre las manos solo tenemos redes vacías. Es un sentimiento bastante difundido en los países de antigua tradición cristiana, afectados por muchos cambios sociales y culturales, y cada vez más marcados por el secularismo, por la indiferencia a Dios, y por un creciente distanciamiento de la práctica de la fe. Y aquí está el peligro que entra en la mundanidad. Y esto a menudo se acentúa por la desilusión o la rabia que algunos alimentan en relación a la Iglesia, en algunos casos por nuestro mal testimonio, y por los escándalos que han desfigurado su rostro, y que llaman a una purificación humilde, constante, partiendo del grito de dolor de las víctimas que siempre han de ser acogidas y escuchadas. Pero cuando uno se siente desanimado, y cada uno de ustedes piense, ¿en qué momento han sentido el desánimo? Pero cuando uno se encuentra desanimado, el riesgo es bajar de la barca y quedar atrapado en las redes de la resignación y del pesimismo. En cambio, confiemos en que Jesús continúa tendiendo la mano, sosteniendo a su amada esposa. Llevemos al Señor nuestras fatigas, nuestras lágrimas, para poder afrontar las situaciones pastorales y espirituales, dialogando entre nosotros con la apertura de corazón para experimentar nuevos caminos a seguir.